el símbolo del matrimonio, gloria al Señor. 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 Y te hago partícipe de todos mis bienes. Y que este anillo sea el símbolo puro e inutable de nuestro amor. Colóquenla. Entonces, en virtud de que ustedes, santos y Helena, han consentido en unirse en este matrimonio y han dado testimonio de ello ante estos familiares, sus padres, sus amigos, sus hermanos, los hermanos de la iglesia, manifestándolo a unir las manos. En este acto, lo reconocemos como esposo y esposa. Bendito sea el nombre del Señor en este momento. Que ya están colocándose sus anillos. Tómense de la mano, por favor, en este momento. Tómense de la mano derecha. Muy bien. Hermanos, a ver si la iglesia nos ponemos en pie para, en este momento, orar al Señor. A ver, todos, por favor. Gloria al Señor. Señor, en esta hora, Señor, en este santo matrimonio, que han dado testimonio, Señor, con sus propias palabras de ello, ante estos familiares y amigos, los hermanos de la iglesia, siervos de Dios, manifestándole a unir las manos. En este acto, reconocemos como el esposo y esposa, en el nombre del Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como siervo tuyo, Señor, los declaro como esposo y esposa, en el nombre bendito del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a lo que Dios lo ha unido, que ningún hombre lo separe, maldito el hombre que lo separa. Señor, Dios Todopoderoso, en este momento, oro por esto, mis hermanos. Espíritu Santo de Dios, en esta hora, Padre, toca a los Dios mío, sea un matrimonio de bendición, no les falte pan en su mesa, su canasta, su arteza de amasar, rebose de bendición. Bendito Padre, bendice su salud, bendice sus vidas, Padre, toda plaga, toda enfermedad, hoy en este día huirá, Señor, porque hoy, en este momento, Señor, los bendigo, Padre Celestial, en esta hora los bendigo, en el nombre de Jesús, los bendigo, su salud, su vida, sus hijos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito sea el Dios del cielo, bendito sea tu nombre, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor. Seguimos orando a la iglesia, bendito sea el nombre del Cristo viviente. Bendito sea el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, te agradecemos por Santos y Elena, que han unido sus vidas en estos momentos, y para gloria al Señor siempre, concedeles tu ternura, que los engrandezcas un profundo sentimiento de compasión nutua, y un vibrante fe, en ti proveeles la belleza interior, Señor, del alma, que nunca se marchita, gloria al Señor, la eterna juventud, que se alcance cuando los aferramos a lo que no nos prometes, a lo que no procede. Enseñales que el matrimonio no consiste, Señor, meramente en vivir en uno para el otro, sino que unir los corazones y las manos para siempre, para servirte. Muéstrales el verdadero sentido espiritual, gloria al Señor, con el amor haya orden, organización, obediencia en su hogar, asístelos para que gloria al Señor no esperen. Hermanos queridos, aleluya, gloria al Señor, la perfección el uno al otro, que puedan soportar las debilidades de cada uno, a fin de valorar y magnificar sus virtudes, contemplándose con la bondad y la paciencia que hay siempre en los ojos de un amante, de un hombre verdadero que ama a su esposa, condúceles por medio de tu providencia, para que se desarrollen nutuamente el carácter. Al caminar juntos, permite que en medio de la prueba, se manifiestan compasivos, aferrados a ti. Y cuando el sol ponga la vida, concluya este mundo, permite a Elena, permite a Santos, puedan hallarse como hasta ahora, o Dios aún tomándoles de la mano, y agradeciéndote por haberse, Señor Jesús, encontrarse en estas bodas, encontrándose en tu amante, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios mío también allá en tu presencia, Padre, podamos Dios mío encontrarnos, Padre Celestial, ya no como esposo, sino Señor, como servidores tuyos, te alabaremos, bendeciremos tu nombre, Padre Celestial. Dios eterno, Dios amado, Dios todopoderoso, en el nombre de Jesús, te ruego por tu hija, Señor. Te ruego por tu sierva, papito lindo. Te ruego por ellos, Padre. Te ruego por tu hijo, Señor amado. A pesar de todo, Señor, te sirve. A pesar de tantas cosas, Señor, te ruego por el papá, que tu presencia no les falte, Señor amado. Oh, maravilloso Rey del Cielo, en el nombre de Jesús. Te ruego, papito lindo, por estas manos, cariño. Que nunca esta mano se levante, Señor, a faltarse, papito lindo, que se ame y se quiera, y se quiera. Ay, papito lindo del Cielo, oh, maravilloso Espíritu Santo de Dios. Oh, papito lindo, te ruego por ellos, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, en este momento. Gracias, precioso Dios. Aleluya. Adórale en esta hora, sus almas se están sanando, se están sanando de las heridas. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Caiga una gotita de tu sangre, preciosa estas vidas. Ay, santo, en el nombre de Jesús ahora, papá. Oh, bendito sea tu gloria, amado Espíritu Santo. Oh, papito lindo. Gracias también por sus padrinos. Gracias por tus hijos. Gracias por tu hijito Concepción. Gracias, reposa. Gracias a la iglesia. Gracias a sus padres. Abrácense en este momento, reconcíguense. Quieranse, aménse, hijos. Amén al Señor, amén al Espíritu Santo. Invítenlo cada mañana, cada hora, a sus vidas. Gracias, papito lindo del cielo, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor amado. Padre, en el nombre de Jesús. Qué precioso. Hay un manto blanco muy precioso sobre este matrimonio. Le damos un aplauso al Espíritu Santo en esta hora. Apláudale con esas ganas para Él, para Él, para Él. Para Él, para Él, para Él, para Él. Aleluya. Dios está aquí. Dios está aquí. tan Susan. Tan siento como la alemación, tan siento que yo lo llamo que no puede oír. Santo, 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 Dios está aquí Díselo, cierra tus ojos y díselo Dios está aquí Tan siento como el aire que respira Tan siento como la mañana se levanta Tan siento como yo le hablo, Él me puede oír Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo eres Señor Santo eres mi Padre Santo eres mi Rey Santo en el nombre de Jesús Santo en el nombre de Jesús Gracias Señor amado Gracias papito lindo Pónganse de pie hijos Gloria a tu nombre Señor El señal que están fuertes unidos Señor Le damos un aplauso al Señor en este momento Pónganse de pie hijos en el nombre del Señor Queridos hermanos ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están alegres? Los que están alegres le dan un aplauso a Cristo Amén Ahora sí por favor No sé si el pastor puede pasar a las actitas a firmar Por favor Quiero que firmen sus papás Quiero que firme también el pastor Los padrinos Y también el pastor que lo ha casado Amén Por favor rápidamente Pasamos a sección firma Pastor Gracias Gracias donde está el Ay Gracias pastor Eugenio Muchas gracias de verdad por estos consejos Por estas palabras de Para los ya recién casaditos Yo creo que ya los casó De verdad Es una Mora por ellos Misiones ¿Está bien? ¿Está bien? Pastor Eugenio Su firma Lo queremos en el acta Por favor Sí Ya con nosotros también Ya en unos instantes Vamos a poder felicitarlos Vamos a poder Un abrazo Usted no haya traído regalos Pero yo quiero que usted Venga a abrazarle Amén Aceptamos IAPE Aceptamos PLIN Transferencia De todo se necesita hermanos Por un matrimonio ¿Sí? Así que si usted ha traído La tarjeta También deje la tarjeta Deje todo aquí Amén Santito se está recepcionando Todo ahora Muchas gracias Amén hermanos Ahí está el pastor También dejándonos Los celios Para que todo sea Pues hermanos Como manda La palabra Del Señor Jesús Amén Y también tenemos Con nosotros La presencia De nuestro hermano John Infante También está con nosotros Está Johncito Está también Camino de Vida Está con nosotros También Los hermanos Que nos acompañan ¿Sí? Pacto de Jehová Pacto divino Y no podría faltar También la presencia Del pastor Eugenio Cruzado Y gracias a su mamita Hermanos Santos Y a su Primo ¿De verdad? Primo Tío Primo hermano Imagínese Está acompañando A esta gran parte De esta ceremonia Tito ¿Verdad? Tito Muchas gracias Tito Por esta parte Que usted se ha dado cita Y el esfuerzo De poder estar aquí Acompañando A su querida familia Yo creo que la familia Es muy importante En estos tiempos De verdad De unirnos De poder celebrarle Juntos Porque ya estamos Ya casi los tiempos Finales también Hermanos Pronto toca La trompeta El Señor Jesús Voy a dejar el micrófono Con el pastor Creo que ya también Palabras Finales Muchas gracias Hermanos Dale un abrazo A tu hermano De tu lado Dile Dios te bendiga Hermanos Necesario Es la última recomendación Si queremos Una iglesia Con bendición Tenemos que amar Nuestros matrimonios ¿Cuántos están aquí? Le damos un aplauso Al Señor Muchísimas gracias Hermanos Que el Señor Les bendiga Sigan adelante La fiesta Sigue adelante Hermanos He venido con ustedes Estar un momento Se ha quedado Mi esposita En el trabajo Ella no sabe leer Aquí anótenos La salida de vehículos Bueno pues este Me voy a pasar a retirar No porque quiero Yo quisiera estar Toda la tarde con ustedes Pero bueno Otro día será Dios les bendiga Un abrazo para todos Muchísimas gracias Pónganse de pie Y le damos un aplauso Al Señor La gloria sea al Padre Al Hijo Al Espíritu Santo Gloria a Dios Gloria a Dios Dios Aleluya Dios los bendiga Hermanos Muy buenas tardes Muchas gracias Amén Ahora sí Por favor Ya firmaron Todos completos Alguien más falta No sé si Nos tomamos Rubén Por favor Ya está Elías Ya está verdad Muchas gracias Ahora sí Quiero yo despedirle A los niños ¿Sí Pastor? Bueno Los micrófonos Con el Pastor Para hacer la entrega Del De ahí está El Pastor Tiene un Un gran Por sus hijos Dios los bendiga Pastor Les saludo en el nombre del Señor Muy buenas tardes Quisiéramos agradecerles de una manera Muy especial a todos ustedes Al momento que estaban ellos Los invité Los invité pero Lamentablemente No han podido alcanzar Creo con nosotros Espero en este momento Gloria al Señor Su comprensión a todos ustedes Bendito sea el Señor Y a nombre de la Iglesia Angélica Pentecostés El Cordero de Dios Juntamente con nuestra directiva Y nuestro secretario Se ha Se ha hecho Un certificado de matrimonio No es un simple documento Que él está registrado Bajo registros públicos A nivel nacional Nuestra Iglesia No es una Iglesia cualquiera Nuestra Iglesia Está registrado En registros públicos Con partida número 11 12 96 79 En registros públicos Y a nombre De nuestra Iglesia Y todos los miembros Y nuestra Junta Directiva Le hacemos una entrega De un certificado De su matrimonio De nuestro hermano Santos y Elena Le agradezco mucho Por poner esa confianza Hacia mi persona Y mi esposa Y de verdad Quizás Las mil disculpas Aquí A sus padres También aquí A su mamá A su papá De mi hermana Elena Como una hija Para nosotros Ya desde este momento Les digo en el nombre Señor hijos No me den un mal ejemplo Ante el público Y ante la familia De ambos Un matrimonio Es bien bonito Pero cuando tenemos A Cristo Jesús En nuestras vidas Si lo sacamos De nuestras vidas Nuestro matrimonio No sirve de nada Les felicito A ambos La familia De Santos Y de Elena Muchas gracias Por esa confianza Y que seramos Hacer Vamos a otorgar Este certificado Ante el público Como ustedes Ante este altar Donde servimos Donde servimos A Dios Con temor Y reverencia Vamos a hacer la entrega Y muchas gracias Por su compañía Y creo que estemos Hasta el final Ya viene la felicitación Dios le bendiga A nuestro hermano John Por ahí también Nos menciona Que ya está A nombre de Por ahí Primo Pedro ¿Verdad? Quizás quiere agregar Algunas palabras O todavía A nombre de Primo Pedro La familia También De nosotros Y tanto También De Santitos A la sorpresa De poder traerlo A nuestro hermano John Infante Y gracias Al Ministerio Camino de Vida También Está aquí Con nosotros Y que también Trabajamos ahí Con ellos Gracias Hermanito Rubén Mana Etelvina Mana Magali Y a todos los presentes Descansemos De mi parte Les agradezco mucho Que han podido Conocer esta casa De oración A toda la familia Gracias Un fuerte aplauso Aleluya Bueno Que bonito Muchas gracias Ahora si Quiero despedir A los niños Porque yo creo Que después Vendré la felicitación Ellos se van a cansar ¿Verdad? Muchas gracias Al niño David Limay Cueva El pastor No lo No lo aprendí Las velitas A ver Y creo que el pastor Se lo olvidó Creo Consagrar con las velitas ¿Verdad? Ronald por favor Yo lo voy a hacer Entonces Yo lo voy a hacer No hay problema Por favor Pásame Unas velitas Por favor Que ya están aquí Con nosotros ¿Verdad? Ahora si El fosforito El fosforito Por favor El pastor Se ha olvidado Quiero consagrarle Con Completito Pero vamos Pero vamos Haciendo nosotros Y no hay problema Hermanos Zacarías Velitas No hay por ahí Por fuera Perdón Un fosforo Fosforo No hay Un Un encendedor Pásame por fuera Tal vez Después de esto Ya despedimos a los niños Hermanos Un ratito Por favor Un ratito Un ratito No hay Las cocineras La cocina ¿Está lejos? ¿Está lejos la cocina? Por favor Tráiganlos rápido Hermanos El novio Ya quiere Ir a disfrutar Su boda Lejos de aquí Yo creo que El chofer Ya está esperando En kilómetro 10 ¿Verdad? Porque no hay Pase por la trocha Hasta que vaya El río Caminar por las gradas Y todo eso A ver por favor Y queremos que Que esto Lo prenda Sus padrinos Amén O perdón Una vela cada uno Con nuestra hermanita Que prenda Por favor Niñito Por favor Adelante de ellos ¿Sí? Que prendan cada uno Su velita Pastor ellos Mejor Porque vamos a hacer La unión Entre Entre dos Y ponerla A una sola A un solo lugar Y hay que Han nacido Dos hace horas Atrás Pero de aquí en adelante Van a ser una sola persona Amén Yo lo bendiga Cuide ese certificado Cuide por favor Bonito ¿Sí? ¿Ya está prendido? Vamos hermanita Leina Usted puede Aleluya No sé si nos puedes hacer un fondo Me siento solo hermano Aleluya Que bonito ¿Ya está? Ahora sí Manos santitos La segunda Por favor Eso Que bueno Listo Ahora sí El niño Se llama Jaciel Ayay ¿Verdad? Jaciel Ayay Yo quiero que levantes Tus manos arriba Jaciel Solamente por Por un segundo Levanta 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 Arriba tu manito Arriba 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 Ahí está papito Ahora sí Hermana Leina Hermano santo Quiero que coja su velita Por favor De los costados Coja la velita De los costados Por favor Y a la voz Y a la voz de tres Prendemos una sola vela Que representa la unión En las vidas de ellos Amén Lo aplaudimos fuerte Por favor Aplauda fuerte Y con nosotros Selena Zambrano Santo Chukimango Unen las vidas Ante el Dios Todopoderoso Juntos Juntitos Juntitos Eso Lo damos palmas Por favor Muchas gracias Ahora sí Apaguen sus velitas Eso es Eso es la vida Que Cristo quiere Una sola vida Una sola persona La Biblia dice Dejará el hombre A papi y mami Aunque mamá no quiera Aunque su hijita preferida Que mi hijita Que la única Y tantas cosas No que mi hijita De aquí Cuando no Hermanos Una sola vida De aquí en adelante Amén Muchas gracias Jaciel Ahora sí Despedimos David Limay Cueva Muchas gracias Muchas gracias Palmas por favor Para estos lindos Niños Muchas gracias Elia Guaripata Muchas gracias Dios te bendiga Salimos por favor Salimos Y también Muchísimas gracias A Jaciel Ayay Y por último Tenemos Zuli Chukimango Muchas gracias Amén Lo brindamos las palmas Por favor Muchas gracias Ahora sí Voy a dejar Al ministerio Que cante Y vamos a pasar A felicitar En esta hermosa Mañana todavía ¿Verdad? Y después del camino De la vida Se viene John Infante También para poder Continuar alabando A nuestro Dios Todopoderoso Ahora sí Nos ponemos de pie A la iglesia De Jesucristo Sus padres También de repente Quieren sentir El abrazo De ustedes Si hermanos Por favor O lo despedimos Para que se vante Los regalos ¿Verdad? ¿No? Muchas gracias Entonces hacemos Ya también El despidimiento De nuestro hermano Seferino Con su mamá Desposa Muchísimas gracias Hermanito querido Pero vuelva Este no se vaya Este sí Vaya para afuera En la despedida Y luego viene Con el regalos Por favor Ahí está Cogí de la manito Cogí de la manito Cogí de la manito Eso Y acá uno A su lugar Muchas gracias A nuestra hermanita Por favor Hermanita querida Muchísimas gracias Con nosotros Este camino de vida Para poder cantarle A Jesús Al Señor En esta hermosa mañana Y muchas gracias Ahora sí También Vamos a felicitarlos Vamos a decirlos A los hermanos Que vengan Y lo abracen De todo Su corazón Amén Empezamos por su papá Por su mamá Por sus tíos Tías Primos Familiares Amigos Y Amigos Amigos Dostollan crush'o Gracias por ver el video.